A ver a Gotita que tal le sale, yo creo que, bueno, ni Juan Gabriel, ni esta, como se llama la que le canta mucho, la españolita, ni Rocío, ahí viene pujando con fuerza Gotita, que casi casi la teníamos aquí, con Moisés y Viveronto, y luego le tenía a Adela Castro que cambiar los pañales, ay, ni modo de quedarnos aquí con la niña toda, y lavarnos, cállate. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio, por tu adiós, prefiero el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós, obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer, prefiero estar dormida que despierta, del canto que me duele crecer, como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándolos, amor etérico, e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándolo. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, Triste ese día hasta hoy, no soy mi niña, ya que tengo un gran amigo en silencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Obscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro, Tú eres el amor del muerto de tu amor, y el más triste recuerdo de aquel culo, como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándolos, amor etérico, e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. La, 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 la. La 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 Esa es gotita Perteneciente a este establo Esos son los de los boxeadores, ¿no? Sí, sí, así es Cada manejador tenía su establo y su gimnasio, en donde los iban preparando poco a poco, y así nacieron grandes campeones mundiales en este país, y muy buenos peleadores. Lástima que al mejor de todos, al que más arrastre popular tuvo, no le alcanzaron los dineros, nada más la fama, ¿te acuerdas de cuál era el mejor gotita? ¿Tú no sabes de Vox? No, pues yo no sé. ¿El Uriangato, sí? ¿Sería el Toluco López? No, a ver, César también sabe algo de Vox. Pues el pájaro moreno. No, hombre, ¿qué les pasa? A ver, Rubí. ¿No sería el Chango Casanova? ¡Ese mero! ¿No ha habido ídolo con más arrastre que el Chango Casanova en este país? Éramos menos, porque entonces 20 millones de mexicanos no podían estar equivocados en todo el país. Ahora somos 20 millones nomás aquí en el DF. Pero ¿a poco me vas a negar que el Chango eres de más arrastre de los ídolos del boxeo? Sí, 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 tienes razón, era un ídolo, ¿verdad? Hasta la película que hicieron se llama Campeón sin Corona, ¿no? Sí, con un David Silva entero. Y una historia muy conmovedora, porque todo lo que vemos ahí ocurrió en realidad. Los sedujeron las mujeres, los amigos, y como siempre traía dinero en la bolsa. Pero esa vida lo convirtió después en un vagabundo, errante, sin familia, sin nadie que le reconociera. ¿Cuándo era con una cauda como se movía de admiradores, gorrones? Sí, y su oficio era nevero. Él empezó como nevero. ¿En qué mercado? Yo creo que sería allí en Tepito, ¿no? No. O en La Lagunilla. En La Lagunilla. La Lagu. Era nevero en La Lagunilla. Oye Héctor, ¿y este aquí de Azteca no llega más o menos a...? No, 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 de veras nadie, ni el ratón Macías. No, aquí de Azteca tuvo la cuestión de ser mucho tiempo campeón nacional de peso welter. Pero pues, ¿quién era peso welter en esa época? Entonces no había quien se enfrente, pues seguía siendo el campeón. Ni Julio César Chávez, ni nadie, de veras, no, no puede compararse esa imagen. ¿O quién más podría confetir? Pues yo creo que ya ninguno, porque ahora ves a los boxeadores como de para posar en revistas, no están golpeados. Bueno, ¿sabes quién? Si acaso Mantequilla gana por tres. Sí, pero... Era el único que, como boxeador, era un estilista impresionante. Sí, 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 ese ha sido el mejor boxeador que ha dado... Gramo por gramo decían. Sí, pero no más que él ya vino así de Cuba. ¿Y qué? Y no, pues los que se hacen aquí... Pero era mexicano, y como mexicano peleó y hizo grandes, logró gloria. Yo creo que mexicano, mexicano, el púas. No, bueno. Y era muy bueno. No, pero ¿por qué le niegas la mexicanidad al Mantequilla? No, es injusto. No, no podemos ser patrioteros. Así como a Hugo Sánchez tuvieron que aceptarlo a chaleco casi en España y considerarlo cinco pichichis. Oye, pero además Mantequilla sigue aquí. Sí, allá está en la frontera, según un reportaje. Muy dado al CUAS, por cierto. Además yo creo que en Cuba ni lo conocieron, aquí es donde se le conoce, se les reconoció. En Cuba había otro mejor que él. ¿Te acuerdas de Stevenson tú, Uriangato? Sí, un amateur que ganó de todos, todos. Nada más que no se pudo hacer profesional por... No, se pudo, no quiso por amar a su patria. ¿Te acuerdas de Stevenson? Sí, claro, claro. Fue un peso completo y que era muy bueno, la verdad. Como Casios Clay. Porque ganaba medallas olímpicas con la facilidad del mundo y lo convencían los gringos, lo querían meter al profesionalismo. Dijo, no, yo soy cubano y estoy con Fidel y su revolución. Como eliancito. Ándale, como el balcerito, ¿no? El balcerito. Exacto. Toribio Godínez Velázquez de Nicolás Romero tiene 66 años. El Chango Casanova sí fue ídolo, pero hubo otro que fue José el Toluco López y a él no lo mencionaron. No, pues es que no tuvo tanta relevancia. Fue el primero que mencionó Uriangato, el Toluco López. Fue ídolo de boxeo y de la afición. Era muy pulquero, tanto que puso pulquerías por todas partes. En alguna ocasión se dio una golpiza con José Medel, quien fue odiado por golpear al Toluco. Alguna vez me tocó ver al Chango Casanova vender nieves en la villa. Gracias. Gracias.